Resulta que el doblaje de Vox Boni, que lo hace una persona llamada Alfonso Obregón, también incluso hace el doblaje de Trek, es un mexicano y venía hacia Colombia y en el aeropuerto lo detuvieron por un presunto abuso. Medios internacionales titulan que Vox Boni estaría en la cárcel, haciendo alusión a que él es el encargado del doblaje. ¿Ustedes se acuerdan de la voz que decían que yo quiero comer mi apeolino? Lucas, ¿es qué Lucas? Silvestre. Silvestre. Él era la voz de Silvestre. Silvestre sí hablaba así, ¿eso no era Lucas? ¿Dónde es el que hablaba así? ¿Eso era el pato Donald? Pues resulta... No sé si estás pero perdido, hermano. Vamos a hacerlo bien. ¿El conejito era el qué? ¿De nuevo, viejo? Sí. Lucas era el que hablaba así con la S, así como atravesadita. El pato Donald era el que hablaba... Pero Silvestre, yo no me acuerdo cómo es que dice Silvestre. ¡Ay, mentira! ¡Guacho! Eso sería Silvestre. ¡Guacho! Bueno, párenme horas que la noticia es seria, porque lo que pasa es que a él lo detuvieron por un presunto abuso. ¿Cuáles son las dos partes de la historia? Él dice que la alumna, que es la persona que lo estaba como demandando con su papá, que es el abogado, estaba en clases con él y que él simplemente le dijo, abra esa y aparece la letra C. Me imagino que esa... ¿Ustedes qué creen que era el cola? Ah, ¿cómo así? ¿Esa cara? Que es... Él le dijo a ella esa frase. Abra esa C, el medio que... Uno de los medios que estamos visitando y que pone textual, esa frase no la completa. ¿Uca? Sí, podría ser, y que por eso que ella la está demandando, ¿no? ¿Verdad? Por esa expresión, la cual dice él, la usa normalmente o la usaron incluso con él en algún momento. Es decir, él simplemente le estaba diciendo que abriera, pues seguramente, esa parte de su cuerpo para sacar mejor, no sé si en este caso sea la voz. ¿Qué hacía aquí en Colombia? Venía para Colombia, pero no alcanzó a llegar, a él lo detuvieron en México, justo en el aeropuerto de Ciudad de México. Pero además entonces dice que después de esta acusación que hace la alumna, empezaron a aparecer otras acusaciones en donde dicen que él le pellizcaba los glúteos a las alumnas, por ejemplo. ¿Sí? Ajá, mano, mira, mira, oyentes de la calle, de la emisora de la calle 96.9, la voz más conocida, creería o la más reciente, es la de Marti de Madagascar. ¿Se han escuchado? Marti. Marti, 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 Marti. ¿La cebra? La cebra, sí, exactamente, la cebra. Es cuando sueño despierto. ¡Sí! ¡Eso no se ve en Animal Planet! ¡Ah, sí! Bueno, esa vocecita... ¿Es él? Sí, 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 pues él es lo que dice la noticia, ¿no? Es muy loco. Y yo, la verdad, admiro a esos actores de doblaje. Yo no sé si a ustedes les gusta ver las películas en la voz original. ¿A Marta le gusta original o doblada? No, depende, depende. Pero me gusta mucho cuando vienen las películas originales. ¿No a usted le gusta doblada? No, con el audio original está bien. No, depende, también depende. Si es por ejemplo con canciones, no me gusta que sea doblada. ¿Y a Pipe le gusta que le metan la película original o que la metan doblada? A mí normalmente doblada. ¿Sí? Sí, más que todo doblada me gusta más. Para entenderla mejor, yo no. Sí, claro. Pero vea, póngame cuidado. Presidente, presidente, ¿a usted le gusta que la metan normal o doblada? ¿Usted entiende? Vamos con Manuela, por favor. Vamos con Manuela. Les voy a leer lo que dice este personaje. Dice, después de que el abogado, que es su papá, se dedicó a decir mentiras, que yo le pellizqué los glúteos y que yo le puse las manos en el pecho. Esa es la defensa de él. Esa es la defensa de la niña. Dice que, aparte de eso, porque él solamente admite haberle dicho, abre tú C, abre tú letra C. Pero dice que después ellos se inventaron ciertas mentiras entre las que estaban, que le pellizqué los glúteos, que yo le puse las manos en el pecho, que a otra niña le habría metido la mano en la ingle y que se han inventado una bola de mentiras. Dice este personaje que fue amenazado por el papá de la niña y que él le habría dicho que sabe dónde vive y que lo tenía localizado. Estas son las palabras de Alfonso Obregón, textuales, que pues vamos a ver qué pasa, porque en este momento él está recluido, esperando a ver el proceso judicial, a ver si es verdad o no, en qué termina el tema del abuso sexual. Que hace la voz de Vox Boni, ¿no? Sí, de Vox Boni. Llegó diciendo, ¿qué hay de nuevo, viejo? Le dijeron, un expediente, viejo.